Hablemos claro, desde que salió Jersey Shore podíamos de una deducir que el mundo se estaba acabando, que la generación de lo raunchy, de lo feo y de lo taki está de moda. Los reality ha movido algo en nosotros. ¿Será que disfrutamos que hay gente de la que nos podemos burlar, que quizás nos hace sentir un poco superiores? Pero esto de los raunchy no es solo un fenómeno del reality, es algo que está pasando con varias personas que ahora son celebridades. Sin pensar mucho, ¿cuántos de ustedes no aman y adoran a Cardi B? Incluyéndome, antes que me empiecen a atacar. ¿Que nos quedamos pegados viendo todo lo que comparten sus redes y aplaudimos? ¿Cómo ha surgido de haber comenzado como una stripper a ser una de las artistas más pegadas y arriba en todas las listas musicales? Bueno, Cardi es el verdadero sueño americano. De poco ahora lo tiene todo, pero nunca, nunca ha renunciado a ser como siempre ha sido. Ella misma te admite que es naca, le gusta, lo vende y por eso todo el mundo la ama, incluyéndome. Repito, este fenómeno también lo hemos visto dentro del mundo viral. Existió con la Tigresa del Oriente, por ejemplo, que solo la veía para reírte de sus canciones y ver sus outfits, pero en estos días surgió el tema La Calocha, junto con su video de la mano de Barbie Rickon con Jamshan. Yo no había escuchado qué es La Calocha y el mimo de la canción te lo explica muy bien. Ponte cómodo. Pues te parece que esta incómoda situación que padecen las mujeres se convirtió en una canción viral y pareciera que mientras más groserías digas, mientras más bailes explícitamente, pues más te ven y más te compran. Algunos artistas dicen que es hablar de verdades. La cosa sería ver de qué verdades hablas y cómo las hablas y al final se ha convertido en algo como volverte famoso y sacarle dinero a costa de lo que sea. Y a ver, yo veo también el video, ¿ok? Yo me río y la paso bien, pero sí soy de esas personas que piensa que no todo el mundo puede ser famoso. Siento que tiene que haber algo de talento. Cardi entretiene, tiene talento y vende lo que les dije, que es el sueño americano. Pero este video viral, La Calocha, de verdad. Bueno, ahí solo le están vendiendo controversia y ordinariedad, me van a perdonar. Hay artistas famosos con carreras muy largas que inclusive siento que están bajando de nivel con la letra de sus canciones, como Jennifer López, que hace insinuaciones en El Anillo, hablando de frutas cuando sabemos que no se refiere a una ensalada. Pero bueno, ¿crees que hoy en día lo que está de moda es lo baja clase y cada vez el talento está más en segundo plano? Que hoy cualquiera puede ser famoso solo por volverse controversial. ¿Tienes algún ejemplo?